Estamos de Guatangueando, estamos aquí con... Daniel Ávila Él nos va a platicar un poco de lo que es Arsi Para nosotros es la bebida artesanal tuxteña por excelencia Es una de nuestras tradiciones como huastecos Y queremos que sea reconocida no solamente aquí, sino a nivel nacional e internacional Sabemos que este es un producto pues... nuevo ¿Lo podemos encontrar en dónde? En artesanías huastecas En la calle Juárez O también nuestro punto de distribución oficial es la paletería La Michoacana Al lado de la biblioteca municipal en el Parque Reforma Aparte del sabor tradicional de la salsa, ¿tenemos algunos otros sabores? Sí, tenemos lo que es el sabor toques de limón Tenemos también lo que es la Arsi con cubito Y tenemos también lo que es la Arsi con mojito Son varios sabores distintos que hemos tratado de sacar como un tipo de mixología Así que ya saben amigos, en cualquiera de estos locales si encuentran a Arsi no duden en probarlos También coméntanos que tienes algunas redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar? En Facebook estamos como Arsi Oficial También nos puedes encontrar así igual en Instagram y en TikTok Es importante mencionar que nuestro producto después de 3 a 5 días puede convertirse en una cerveza de raíz Ya que adopta una efervescencia natural También tiene propiedades probióticas Nos ayuda a depurar la sangre Y es un diurético natural Lo que nos puede ayudar bastante en nuestra salud Así que ya saben amigos, aparte de ser una bebida natural Es buena para la salud Así es chicos, espero que se pongan bien Arsi como nosotros No olviden seguir sus redes sociales Y un gusto conocerte Daniel, un gusto conocer a Arsi Saludos para Guapangueando Saludos para Guapangueando